UTV Revolución por Digital 15 y Telemicro Internacional. Despedimos y lo hace la más clamorosa Michelle Almanza. Gracias de corazón por estar en sintonía. Una hora completa de la mejor programación. Se despide hoy con El Chuape. Muy buenas noches. Seguimos. El Chuape. La Yen, Loki Monkey Studio. Una vaina con otro güey. Si tú no estás, no digas que estás. Porque si no estás, tú la vas más acá. La vaina es que estando, notando, tú dices que estás. Pero al final tú no estás de nada. Tú no estás, no digas que estás. Porque si no estás, tú la vas más acá. La vaina es que estando, notando, tú dices que estás. Pero al final tú no estás de nada. No, tú no estás de nada. No, tú no estás de nada. No, tú no estás de nada. Como aquí paquete, tú no me vas a dar. No, tú no estás de nada. No, tú no estás de nada. No, tú no estás de nada. Como aquí paquete, tú no me vas a dar. Eh, llegué el meneo Como aquí paquete tú no me vas a dar Dejé su fronteo si no hay billete El que tiene un cuarto no hace paquete Está cero en bujía y quiere brillar Dejé su paquete así que eche pa' allá Tú te la das y eres más de lo mismo Ya si ni uno hace más señas que un mimo Yo no te vi montado en una limo Eh, seguimos Seguimos Como aquí paquete tú no me vas tu no ta' No digas que tá' Porque si no ta' La vaina es que está no notando Tú dices que tá' Pero al final tú no ta' No digas que tá' Porque si no ta' Pero al final tú no ta' No No, tú no te adenas, no, tú no te adenas, no, tú no te adenas, como aquí pa' que te tú no me vas a dar. Como aquí pa' que te tú no me vas a dar. Como en mareo, tampoco en fronteo, si no tiene cuarto no venga a mi mesa, me te melodeo. Lo tamo en mareo, no, no, como en fronteo, si no tiene cuarto no venga a mi mesa, me te melodeo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué tú crees que me va a dar con esa? La mano se te va a queme esa cerveza, que llega a tapar de besos de besa. Yo no cojo esa, yo no cojo esa, yo no cojo esa, yo no cojo esa. Si tú no estás, no digas que estás, porque si no estás, tú la vas a marcar, la vaina es que estás notando, tú dices.